Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre, bueno, y con esta bóveda celeste que nos envuelve. Estamos ya frente a usted, el radar está conectado. Loreta, buen día. Buenas tardes, Fer. Mey, buenas tardes. ¿Cómo están? Fer, Lore, muy bien, muy contenta. Pues bien, ¿cómo les fue el carnaval? Bien, 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 tranquilo. La verdad es que yo utilicé este tiempo para hacer varios pendientes y la verdad es que... Pero el carnaval es para el reventón, la fiesta. Mira, yo te voy a decir una cosa. Al próximo, este, alcalde, no, al próximo alcalde, le voy a pedir que no ponga el carnaval tan lejos. Si bien a lo mejor se vuelve muy caótica la ciudad por el derrotero en donde se encontraba antes, es del centro histórico, pero tenemos lugares en la ciudad donde se pueden... Pues ahí en la avenida Yucatema, si solo sales de tu casa, en la avenida Suárez, ya lo tienes. Puede ser, mira qué buena idea, sí. Bueno, lástima que yo no voy a ser alcalde. Yo estaba pensando como en la 128, en la avenida 128 que está en la Mérida 2000, sí. A través de la Mérida. Oye, sí, es buena idea. A final de cuentas es un área muy espaciosa. Claro. Nueva. Que ha quedado muy bonita. Sí, claro. Entonces podría utilizarse. La verdad es que ir a Eshmacuil es así como que... Pero si en noviembre se llega la feria, cada año nos dicen que fue más inocente. Bueno, no lo sé. No sé. Es que es como que más terracería en Eshmacuil. El carnaval y yo también no somos muy amigos. Hay que... Hay que comentar esa amistad. Sí. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Claro que sí, empezamos con las notas locales de hoy, miércoles 14 de febrero. Por cierto, felicidades chicos. Sí, feliz 14. La parroquia de Cordemex fue la sede de un encuentro entre integrantes de la Asociación Civil Master Yucatán y el arzobispo de la Iglesia Católica de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega. Durante el convivio se dio el intercambio de ideas con respecto a temas relevantes como el liderazgo, la participación social y los retos de ejercer la comunión como herramienta para generar un impacto positivo en el entorno. Durante la dinámica se abrió un diálogo con respecto al papel de los jóvenes en el acontecer comunitario. Los asistentes compartieron sus puntos de vista sobre la relevancia de construir un futuro mejor con apoyo en la juventud. Sobre el tema, el arzobispo Rodríguez Vega enfatizó para la Iglesia, este es el año de la juventud y es necesario que este sector de la población participe activamente para volverse una generación de valor que logre mejorar el rumbo de nuestro mundo. Hoy México exige héroes que actúen única y exclusivamente por el bienestar y la prosperidad como sociedad. No podemos ser solo espectadores, debemos ser protagonistas para actuar sin descanso por el bienestar de la Nación, aseveró la oradora representante de los tres poderes del Estado, Ena Roxana Alcocer del Valle. Durante la ceremonia conmemorativa del 187 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero, encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, la juez tercero de oralidad familiar del Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que ahora más que nunca quienes imparten justicia administran recursos públicos y sirven a la sociedad deben asumir que la patria es primero, célebre frase del prócer para velar los intereses de los ciudadanos. Y empresarios de diferentes ramos firmaron un convenio de colaboración con la Estrategia Escudo Yucatán para blindar aún más al territorio y garantizar la paz social para todos sus habitantes, a la vez que se reafirma la confianza depositada en el Gobierno del Estado por el trabajo realizado en materia de seguridad a través del Decreto 367. Con el compromiso asignado, líderes y personal de Super Willis, Casa Santos Lugo, Bachoco, Centro Cambiario Meditrade y Seguridad Privada Tecnológica Avanzada se convierten en vigilantes sociales y se unen al llamado de las autoridades a colaborar desde sus negocios con la Secretaría General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como con la Fiscalía General del Estado. Y a través de diversas estrategias en colegios de Yucatán, se trabaja en pro del medio ambiente, y un ejemplo de ello es la Primaria Indígena Ejército Trigarante, donde se cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia que se utiliza en un huerto escolar. Alumnos habitantes de Volmay, Valladolid, tienen una perspectiva diferente sobre el cuidado del vital líquido, pues el contacto directo con este proyecto ha logrado, inclusive, que ellos sean los promotores de su cuidado dentro de sus familias. De esta manera, la iniciativa otorga a las niñas y los niños participantes tres beneficios, que son concientización sobre el tema, experiencia de colaboración y economía. El proceso comenzó en septiembre del año pasado y está a punto de culminar. Sin embargo, el trabajo de los miembros de la Asociación Alternativa Integral de la Península de Yucatán será permanente. Y para garantizar las mismas oportunidades de esparcimiento a la infancia yucateca, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF estatal, en coordinación con la Fundación Cinépolis, llevaron a más de 600 niñas y niños de escasos recursos provenientes de 26 municipios a disfrutar una función gratuita del séptimo arte. En presencia del gerente de la sucursal Sendero de la firma, Jonathan Ariza Alemán, el director general de la dependencia, José Limberso Salara, refrendó el compromiso de trabajar por la niñez y su sano desarrollo, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por cuestiones económicas. Así terminan las notas locales, Fer, vamos contigo. Gracias. Bueno, pues vamos entonces, hay que saber cómo está México, no en todos lados hubo carnaval, y aún aquí donde sí tuvimos, pues no es barrera para que no hayan habido actividades productivas. Así es. Pues vamos a checar cómo estuvieron y nuestras notas nacionales nos comentan lo siguiente. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a Washington para reunirse con altos funcionarios de la Casa Blanca. Según la Cancillería, el funcionario dialogará sobre temas clave de la relación bilateral. Detalla que el objetivo del encuentro es continuar el diálogo sobre aspectos clave de la relación, como la competitividad, migración y también seguridad. La Organización Nacional Anticorrupción acusó a Aurelio Nuño de disparar el gasto en publicidad durante su estancia en la Secretaría de Educación Pública. El organismo detalla que Nuño gastó 1.678 millones de pesos en publicidad en sólo 16 meses que estuvo a cargo de la SEP. De acuerdo con este cálculo, Nuño gastó 1.000 millones más en comparación con su antecesor, Emilio Chaufet, que ejerció 678 millones de pesos. Chocolates, flores y serenatas son los artículos y servicios que los mexicanos que celebran el Día de San Valentín suelen consumir. De acuerdo con un sondeo realizado por varios sitios de venta por Internet, los chocolates abarcan el 76% del total de las ventas en el también llamado Día del Amor y de la Amistad. La compra de estos productos y servicios representan un gasto promedio de entre 100 y 1.300 pesos por persona. En temas internacionales, los talibanes afirmaron que están abiertos a mantener un diálogo con Estados Unidos. Asimismo, pidieron a su población que presionen a las autoridades estadounidenses para que pongan punto final a la invasión en Afganistán. Mediante un comunicado aseguraron que su preferencia es resolver el conflicto iniciado en el 2001 a través de diálogos pacíficos y agregaron que el innecesario uso de la fuerza solo complicaría el problema. Y el diario estadounidense The Washington Post llamó al Congreso a aprobar una solución permanente para los 690 mil dreamers. El periódico sostiene que la terminación del programa sería un acto cruel y autodestructivo para Estados Unidos. Indica que si el presidente Donald Trump tiene éxito en acabar con el programa DACA, el precio humano sería inmediato. Bien, pues así está el panorama el día de hoy. Bueno, pues entonces vamos a revisar esta victoria de Miguel Segundo Hernández Madero. Ya sabe usted el nombre de la columna desde la visión de Caronte. El supernegocio del transporte. El transporte público de pasajeros en la ciudad de Mérida representa en promedio casi el 37% del salario mínimo, tomando en consideración que una persona requiere pagar 4 pasajes al día para ir y regresar a su trabajo o centro de estudios. Esto implica que dispondrá de 56 pesos al día para comer o lo que es lo mismo, menos de 19 pesos para cada una de las 3 comidas cotidianas. Actualmente la tarifa de transporte en Mérida es de 8 pesos. Los permisionarios solicitan un incremento a 13 pesos en general y una adecuación a la llamada tarifa social que actualmente es de 3 pesos. Eso es una chulada. No en todos los estados existe. El descargo dicen que se mantendrá el transporte gratuito a las personas con discapacidad. ¡Ut! ¡Qué generosos! Lo cual suena muy bien, pero es voz populis que muchos choferes cuando se les hace la parada por una persona en esta situación de vulnerabilidad simplemente pasan de largo, no se dignan a darles el servicio. El Gobierno del Estado, desde la Administración de Ivonne Ortega, otorga un subsidio a los transportistas. En sus orígenes, ese apoyo estaba condicionado a una mejora sustancial en el servicio, tanto en el aspecto de las condiciones de las unidades como en la capacitación del personal y en el trato dado a los usuarios. Pero seguimos viendo unidades con asientos rotos, pisos picados y con choferes discutiendo y regañando a su pasaje. Aunque en honor a la verdad, también hay operadores quienes se comportan de manera cortés y serviciales son rara a vista. Claro, aquí yo le doy un pre-paréntesis y al ratito lo comentamos. Pues es que también si quieren camiones último modelo, choferes bien educados, que Brad Pitt maneja la unidad. Qué guapos también. Por 6, 7, 8 pesos. Un poco difícil. Difícilmente en tiempos electorales el Gobierno Estatal se adiente el paquete de autorizar ese aumento. Pero deberán dar una respuesta como parte del juego que aceptaron jugar cuando aceptaron la responsabilidad de regular el transporte urbano en la ciudad, que antes estaba en manos de la Administración Municipal. La respuesta vendría después del proceso electoral y sería afirmativa. El pasaje tendrá un incremento. Eso no debe dudarse. La pregunta es ¿a cuánto ascenderá ese aumento? Si gana el abanderado PRIista, el aumento llegará porque ya no hay riesgo de nada. Los resultados no serían reversibles. Por cierto, el candidato del PRI, Mauricio Sabuí Rivero, fue el primer director estatal de transporte nombrado por Ivón Ortega antes que por la misma vía llegara a la presidencia del PRI estatal, según nuestra memoria. En el otro escenario, sería que perdiera el PRI y el aumento sería aprobado, quizá en una proporción similar a la del escenario anterior, porque en lo mismo ya nada habría que perder si dejarían una papa muy caliente a la próxima Administración, lo más probable, emanada del pago. En ambos casos, el aumento lo tendríamos quienes habitamos en Mérida en el segundo semestre del presente año, sin hacerla de pito misos. ¿Qué tan prudente es? Si los estudios económicos atendieran un programa más real, se darían cuenta que casi el 50% de los meridianos o los que se desplazan en la ciudad viven con un salario mínimo o un poquito más. El resto, quienes tienen más desingresos, tienen algún tipo de vehículo con que desplazarse. Pero visto de esta manera es simplificar el problema. Es cierto que en Yucatán se goza de uno de los mejores índices de desempleo en el país, pero idónicamente, también es una entidad con los mejores índices de salarios a nivel nacional, o lo que es lo mismo, se trabaja mucho y se gana poco. Eso es cierto. Si tomamos además que el salario mínimo general es de 88 pesos con 36 centavos al día, menos los pasajes, quedan en La Busaca solo 56 pesos, con un promedio de menos de 19 para cada comida. Pero si se trata de una familia con un solo ingreso, entonces ya los números bajan aún más. Porque crecen las necesidades y los gastos con un salario raquítico que obliga a buscar otra fuente de ingresos por lógica elemental. Sea como sea, o como diría el clásico, haya sido como haya sido, dice el maestro, habrá que hacerse la idea de que se tendrá que pagar más por un servicio necesario y que requiere mucha más atención y regulación de la que se le brinda actualmente. Así es que preparémonos para el aumento de tarifas porque llegará una vez pasadas las elecciones. ¿Y bien el colofón, Juan? Pues sí, todo un tratado de lógica es la que nos receta Don Caronte en este sesudo editorial que no tiene desperdicio alguno, letra por letra, y con la claridad clarividente. Pero, según supimos por notas de la prensa escrita, algo tienen que decir los patrones del pulpo transportista, de hacer combis, minibuses, convencionales, trisis, taxistas, monotaxis, cintures, turiches, cabifayes y demás, hubers, han solicitado en su petición un aumento a las tarifas que de no ser otorgadas estas, les proporcionen la friolera de 36 millones de pesos como subsidio. ¿Cómo se va al año? Para solventar los aumentos que les han impactado en combustibles, llantas, refacciones, acumuladores, el mantenimiento de las unidades, etc. Esto también es real. Que se han dejado venir en cascada y les están mermando sus utilidades y ya no les resulta negocio. O de lo contrario, mermarían sus corridas limitarían los horarios hasta llegar al paro general por incosteabilidad del servicio. Pobres ya no podrán mandar a estudiar a sus hijos al extranjero, ni el tan gustado sopun de sus esposas y amistades a Miami, ni atenderse en los prestigiados hospitales de Houston, ni cambiar sus carros de buena marca cada seis meses. O sea, pues una joda nada deseable ni al tu peor enemigo. Bueno, dejólo para ahí. Pues sí, hay una contraposición de intereses. Por un lado, la economía de mucha gente no aguanta estas salsas, tienes dos, tres hijos que un millón con dos carones al día de la escuela y tienes que ir al trabajo. Pero por la otra, si al empresario le subes el combustible, las refacciones, las llantas, mantenimiento, los salarios de sus choferes, etc. entonces, ¿cómo lo tienes? Está muy colapsado. Finalmente, para el profesionario es un negocio, no es apostolado. Y si no lo arrepentúa, pues dices, está bien. Como lo quieras. Bien, dice la pregunta, entonces, ¿cuánto me cuesta ir a trabajar? ¿No? O sea, porque hay gente que entre que saque para sus camiones de ida, de regreso, comer algo en el transcurso de estas ocho, diez horas y regresar a casa, ¿hasta la deshidratación? prácticamente, prácticamente se está, pues, gastando el sesenta, setenta por ciento del sueldo que va a recibir. Aquí la cuestión es que tienes toda la razón, Fer, el editorial y demás, en cuestión de que sube la gasolina y necesariamente también el que es dueño de una ruta de camiones, pues, tiene que tener también su beneficio, al igual que todos los demás. Sin embargo, yo creo que aquí el gobierno del Estado y desde hace muchos años, inclusive hasta cuando lo tenía la municipalidad, no hay una buena logística en el transporte. Sí, te pierdes mucho tiempo. No hay una buena logística en los semáforos, en todo el tránsito en general en Mérida. Mérida se está convirtiendo en una capital muy caótica precisamente por eso, porque creemos que los semáforos y que el transporte tiene que ser como hace 20 o 30 años y no es cierto. Los invito a que hagan un estudio realmente de logística de tránsito, de la logística de las rutas, para que entonces los servicios que se van a dar o la necesidad de las personas ya no sea de tomar dos o tres camiones para llegar a un... Que se sincronicen los semáforos, eso es para que se facilite mejor la transportación. Igualmente, pues bueno, lo que podemos hacer es que entre vecinos nos echemos la mano, ¿no? De alguna manera o se hicieran unas rondas en los colegios. En ciertos niveles socioeconómicos, sí. O probablemente triciclos. que no tiene automóvil. Triciclos, ¿no? Ni modo. Eso quieren, pues que se llene de triciclos la calle, ni modo, con varias personas. O sea, si te toca, si tú vives en una comunidad y tienes que venir a trabajar a Mérida, no vas a llenar una carretera con triciclos, con bicicletas. Tris y motos o tricitajes. Por el tema de la seguridad. Exacto, por el tema de la seguridad. O sea, no es una opción. Hay camiones, hay rutas, hay que mejorarlas. No solamente en unidad como tal. Hemos visto también en las redes sociales unidades en donde el chofer va mensajeando con su celular o los usuarios tomando bebidas alcohólicas en el camión. Tiene que mejorar eso. Sin embargo, también, insisto, el pensar un poquito más todas estas rutas le traería mucho beneficio a los usuarios. al tránsito. No tengo nada que discutir al respecto. Sin embargo, también habría otra parte que hay que revisar. ¿Que los salarios son insuficientes? Sí. Que no se paga lo justo por las horas o el esfuerzo realizado, sobre todo por los jóvenes recién egresados. También es verdad, hay que hacer mucho para mejorar la economía, que hay pobreza, desde luego. Ahora bien, mucha gente que gana el salario mínimo, tengo mis dudas. Ustedes han estado en casa, tengo un pequeño jardincito, va al jardinero y me cobra 150 pesos, lo cual equivale a casi dos salarios mínimos, pero en una hora, ahora hay 20 cuando mucho, y se va al siguiente, al siguiente y al siguiente. Y el jardinero es un oficio, pues, ¿qué uno diría? Sí, pero te voy a decir cuál es el problema de los salarios mínimos, la iniciativa privada, porque el jardinero a final de cuentas está siendo empresario. Sí. Sí, la propia es la iniciativa privada que también está coludida en determinado momento en donde ellos no dejan de ganar lo mismo que ganaron el año pasado a pesar de todas las salsas. Sí, hay empresas pobres pero empresarios ricos. Exacto, exacto, entonces ellos fastidian al consumidor, fastidian a sus empleados, fastidian a todo el mundo pero ellos como jefes no dejan de ganar. Entonces, también tiene que haber ahí una conciencia con la iniciativa privada de todas las empresas en donde sí están viniendo muchísimas empresas pero ¿qué sueldos estás trayendo? Pero ese cambio que tú expones y que es deseable presumo que no nos va a alcanzar la vida para verlo. Bueno, no presumo de presumir de que me anticipo de que no nos va a dar la vida para verlos. Pues ojalá que no, ojalá que sí vengan, inviertan, ojalá que no lo vean. No, ojalá que sí, ojalá que sí, nada más volvemos a lo mismo, son ganas de querer hacer las cosas, son ganas de ponerles los saltos tanto a los gobernantes como a la iniciativa privada. Luego, ¿por qué no quieren pagar sus impuestos y todas esas cosas? Porque no ves mejoras en nada, ¿no? Y uno que queda en medio, Sniff. Sniff, Sniff. A llorar. Bien, bueno, nos vemos pronto y ese pronto será el día de mañana si no sucede nada extraordinario. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!